Tu cola. No, no, es tu cola. Tu cola. Correcto. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Hoy me acompaña mi preciosa Pau, que la veo de blanco, yo estoy de negro, estamos mostrando juntos las playeras del canal. Estamos muy yin-yang. Sí, exactamente, tu blanco y yo de negro. Esperemos muy pronto amigos poder comunicarles. Cuando tengamos, estamos planificando tener más modelos, todas las tallas, esto apenas es como una prueba piloto. Nos han gustado mucho el diseño de las playeras, pero queremos otros diseños, todas las tallas y lo vamos a estar anunciando en el canal para todas aquellas personas que deseen tener una playera, pues puedan recibirla en su domicilio en toda la República Mexicana. Manténganse al pendiente. Y en este video me corresponde a mí poner a prueba a Pau sobre sus conocimientos de Cuba. Ustedes recordarán que en un video Pau me preguntó, me hizo 15 preguntas sobre México, la cultura de México en sentido general y salí muy bien de aquel examen. Sí, nada más equivocado en dos, dos créditos parciales, entonces saliste muy bien. De 15 preguntas, acerté 11, hubo 11 bien. Entonces, ese video lo vamos a dejar en el enlace de la descripción de este. Y Pau, me corresponde a mí ahora preguntarte por Cuba, a ver qué tanto sabes. A ver ahora qué tanto, es porque no te vengues. No, voy a vengarme, sí, sí, la venganza, la venganza es dulce. Sin más freángulo, comencemos. Comencemos entonces. ¿Lista? Lista. Pregunta número 1 de 15. Yo también te voy a hacer 15 preguntas. Sí, para que sea pareja. Para que sea pareja. A ver, pregunta número 1 para Pau. Dime en qué año fue descubierta Cuba por Cristóbal Colón y cuáles fueron sus primeras palabras al llegar a Cuba. No, pues como ya empezamos, no, ya empezamos mal. Ah, bueno. A ver, te voy. A ver, voy a tratar de basarme, de haber sido como en 1517, más o menos, y sus primeras palabras a lo mejor, este, tierra, por fin. Tierra, tierra a la vista. Mira, fue descubierta, como te decía, por Cristóbal Colón, pero Cuba es una de las primeras islas descubiertas en el continente. Fue en 1492. Sí. O sea, todavía siglo XV, 1492, y bueno, se dice que el almirante cuando llegó a Cuba se quedó fascinado por el bello paisaje y dijo, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Ay, no, no. Ojos tan preciosos como los tuyos. Ah, no. Así quedó. Mi vida. Pregunta número 1, fallida. Pregunta número 2. A ver, échamela. A ver, dime, dime por qué en Cuba, estoy con una pregunta de examen, diga, dígame, preguntas de examen, usted. A ver, Pau, por qué en Cuba no existe, no hay descendencia indígena? Ah, eso sí me acuerdo, cuando estábamos en el museo, había una pintura que, pues, de por sí no era una población muy grande, eran como, no llegaban ni al millón. Era aproximadamente 500 mil aborígenes cuando llegan los españoles. Un millón, siendo poquitos, y luego encima de eso, no hubo una mezcolanza, no hubo un mestizaje, y los ponen a trabajar, pues, se van, murieron. Murieron, se exterminaron. Exactamente. No hay, no hay, no hay descendencia indígena en Cuba, porque, pues, los primeros habitantes, los aborígenes, fueron exterminados. Correcto. Ay. Pregunta número 3, Pau. Seguimos con historia de Cuba, después te voy a hacer preguntas de cultura general, gastronomía, hay de todo, son 15 preguntas. Pregunta número 3, dime, diga, diga usted, en qué año se inició en Cuba las guerras independentistas, o sea, en qué año los cubanos se alzaron contra la metrópole española, y quién fue, pues, su iniciador. Pues yo me imagino que 1800, por ahí está, no, no sé quién. En México fue 1810, un poquitico antes, y mucho antes. En Cuba fue en 1868, que fue cuando comenzó la guerra de los 10 años, la primera guerra de independencia en Cuba, y su iniciador fue Carlos Manuel de Céspedes, que es el patriota que aparece en el billete de 100 pesos, que sí conoces, ese es Carlos Manuel de Céspedes, el de 100. ¡Reprobada! No, ni una. Vamos con la pregunta número 4, una pregunta bien tierna, de las que te gustan a ti. Ay, de las que te gustan. De las que tú prefieres. ¿Incluye pingüinos? No, en este caso no, en este caso no. Bueno, pues, no recuerdo, puede ser que sí, porque estamos hablando, la pregunta ahora es de un escritor muy famoso cubano. Bueno, vamos a la pregunta. Pregunta número 4. ¿Quién escribió la Edad de Oro? Quizás en el libro aparezca algún pingüino, alguna mención a un pingüino, no recuerdo. La he leído toda, pero no recuerdo ahora si hace alusión a algún pingüino. A ver, ¿quién escribió la Edad de Oro? Ah, eso sí sé, José Martí, porque vimos una novela, por cierto, una novela cubana que habla sobre su vida, y él de por sí escribía. Siempre le gustaba escribir y sobre todo para la niñez. Y por eso se llama La Edad de Oro, porque habla de los años maravillosos, que es de la infancia. Así es, correcto, muy bien. Pregunta número 5. Llegamos a la tercera parte. Mencione tres obras de la ingeniería cubana. Tres de las más importantes que tú sepas. Ah, sí, y aparte estuvimos ahí. ¿Las visitaste? El túnel que atraviesa el mar, ¿no? Impresionante. El túnel de la Bahía de La Habana. El túnel de la Bahía de La Habana. El de la universidad, cuando fuimos. La escalinata de la universidad. Correcto, la escalinata. Y también el Capitolio. El Capitolio, por supuesto. Y de hecho me regañaron el Capitolio. Ah, porque querías tomar fotos de noche. Y el vigilante te dijo, señorita, descienda a las escaleras. Por favor. Por favor. Y tuviste que descender, ¿eh? No, sí. Pero fíjate, doy como dato curioso. Mencionaste estas tres. Entonces, también hay otras, como por ejemplo la carretera central. Pero fíjate que lo significativo es que todas las grandes obras de la ingeniería cubana fueron construidas antes de 1959. Bueno, no, en qué pensar. Lo dejamos ahí. Así que sería tema de otro video. Para otro debate. Oh, Dios. Pau, pregunta de geografía. ¿Cuál es la provincia más occidental de Cuba y cuál es la más oriental? Bueno, occidental, Pinar del Río. Pero oriental, Camagüey. No, Camagüey es como el centro. Centro ya casi. O es una de las primeras provincias del oriente. Porque Cuba se divide en tres regiones. Occidente, centro y oriente. La más oriental es Guantánamo. Guantánamo. Ahí está ubicada Baracoa, que fue la primera villa fundada por los españoles en Cuba. Es la primera de Cuba. Es que ellos llegan para la región de oriente y Baracoa es la primera villa que fundan. O sea, la villa de San Cristóbal de La Habana no fue la primera fundada. Se fundó en 1519. Cuando estuvimos en Cuba en el 2019 juntos, estábamos celebrando los 500 años de haberse fundado la villa de San Cristóbal de La Habana. Bueno, 50%. Ah, sí, no. Un crédito. Un crédito parcial. Un crédito parcial. Pregunta de deportes. Y sé que esta te va a gustar muchísimo. Bueno, no sé si te la sepas, pero bueno. Sí. La hice, la hice. Te la voy a hacer con toda intención. ¿Quién fue el primer medallista olímpico cubano? ¿Será mantequilla en Nápoles? Me imaginé que iba a decir mantequilla en Nápoles porque viví en México, porque lo menciona Don Ramón en el Chavo del Ocho. No, no, no. El primer medallista olímpico cubano fue un esgrimista. Un esgrimista. Y tú practicaste esgrima en tu adolescencia. Fuiste hasta olimpiadas nacionales en México. Me has enseñado fotos. Fuiste al norte de México, a Tijuana. A Tijuana y a Monterrey. A Tijuana y a Monterrey. Cuando tenías apenas 14, 15 años, hasta menos, eras más pequeña. 11 y 12. 11 y 12. Bueno, eras muy niño. Ya eras adolescente, niña, adolescente. El primer medallista olímpico cubano se llamó Ramón Fons y fue un esgrimista. Obtuvo medallas. Ramón Fons. Ramón Fons. Y fue un esgrimista, como te comentaba. Y fue en la Olimpiada de París de 1900. Ya hace 121 años. Qué nivel, sí. Así que ya sabes. Qué hermoso dato. Ya me lo voy a quedar aquí. Ya, archivado. Pregunta número 8. Flora y fauna. Ay, qué hermoso. En este caso es una pregunta de la fauna cubana. ¿Cuál es el ave nacional de Cuba y por qué? Ay, esa sí me la voy a saber porque amo a las aves. Es el tocororo y es el ave nacional porque tiene los colores de la bandera. ¿Cuál es? Es que son blanco, rojo y azul. Exactamente. De hecho tenemos un tocororo, no real obviamente, una artesanía en nuestra cocina. Aquí tenemos un tocororo. Sí. Y tenemos que conocerlo porque yo tampoco lo he visto. Es un ave... Muy cuidada. Endémica de Cuba, sí. Yo nunca la he visto. Está bien protegida. Ahí está su reserva natural. Exactamente, tiene receta. Ah, esta me gustó mucho. Ah, ¿y qué te parece la palabra tocororo? ¿Te gusta? Tocororo. Sí, se imagina como un pajarito muy loquillo, muy hermoso, muy exótico. Tocororo. Tocororo. Muy bien. Me gusta muchísimo. Muy bien. Pregunta número nueve. 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 ¿Cuál es el municipio, de hecho el único municipio de Cuba que el gentilicio nada tiene que ver, no tiene nada que ver con el nombre del pueblo? Ah, sí se la voy a saber. Si aquí tengo enfrente a mi marido, que es el vivo ejemplo, San Antonio de los Baños y el gentilicio es Ariguanavense. Ariguanavense. Ese me lo iba a saber muy bien. Estuviste en San Antonio de los Baños con la familia cubana, estuvimos juntos. Ahí estuvimos todos en familia, mi vida. ¿Es necesario darnos un besito? Sí, claro. Estoy para ese tipo de preguntas chiles. Otro. Otro. Número diez. Ya, por la... Dos bebidas típicas cubanas. Ay, esas están muy fáciles y muy padres. Voy a decir hasta tres. Bueno, está el mojito, el daiquiri, que esas son cócteles, pero también está el famoso guarapo. Ah, el guarapo. El guarapo, sí, esa no es alcohólica y es muy refrescante. ¿Y dónde se pueden encontrar? Bueno, pues en el famoso Floridita, que es uno de los bares, en el top 7 de los más famosos del mundo. No pudimos entrar en esa ocasión, pero sí entramos a la bodellita del medio, que es otro restaurante de los más famosos. Y el guarapo, pues en la central de autobuses. Ahí, en Santiago. Así que... Para el viaje, tomamos un buen guarapo. Correcto. Número once. Pau. Pau. Mi Pau. Oh, Dios mío. Se puso a ser ya la... Dime el título de una película cubana. Ay, bueno, una de comedia y una de drama. Ah, vas a decir dos. No. Ahí no, pero estoy en ya. Yo eres afilada, afilada. Bueno, una ya la vi. Comedia, que se llama La muerte de un burócrata. Y otra que vamos a ver, todavía no la he podido. Pero, caray, estuve en el lugar en donde se filmó la película. Ahí en el Boulevard San Rafael, que se llama Retrato de Teresa. Retrato de Teresa. Ah, muy bien. Ya la he visto, pero... Conocimientos de cine cubano. Ay, sí. Ay, qué emoción. Ya la quiero ver. Ah, ¿y esto por qué será? ¿Hay alguna influencia por ahí oculta? No, pues que semejante influencia debo tener. Número doce. Muy fácil. Y es una pregunta de comida. Ay, no, pues... Dime el platillo más típico de Cuba. Ay, pues el arroz moro. Sin un buen arroz moro, no hay comida. Ponle otros cositas. Otros alimentos. Otros alimentos. Hazlo completo, hazlo completo. Hazlo una comida, una comida. Pues el buen tamal, acompañado de tamal, salado, de carne. Y su buena yuca con mojo. Yuca con mojo. Yo estoy estudiando desde hace un buen tiempo desde que quiero comer. Y qué nos dices de las frituras de malanga, que las probaste. Ah, esas como botanas están deliciosas, con una buena miel. La ropa vieja. Ropa vieja. La carne de cerdo asada. Pero esa aquí, una buena carne en olla express. Está allá buena. Y te gusta, tú sabes que aquí hacemos mucho arroz moro y te encanta. Ah, no, a mí me fascina. Es delicioso, entonces creo que tengo mucho crédito por él por eso. Aprobada. Vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Pregunta número 13. Ay, la de la mala suerte. Ah, no, no. Supuestamente. De hecho, no. Dicen que es de buena suerte. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver una pregunta sencilla. Además, es preguntas que sé que de antemano conoces las respuestas porque la has vivido, la has disfrutado, lo has disfrutado directamente. Dime el nombre de la única marca de refrescos nacionales en Cuba, que actualmente ha desaparecido. No se encuentra. Yo no la encontré cuando estuve en Cuba recientemente. Y digamos de esa marca, tiene algunos sabores. Vamos a decir cuál sería el equivalente a la Coca-Cola versión cubana. No tiene nada que ver, el sabor es muy diferente, pero bueno, digamos que es la versión cubana de la Coca-Cola porque en Cuba no existe la Coca-Cola, o sea, no hay Coca-Cola. Es difícil de encontrar, tiene que ser pues alguien que la lleve, o sea, es muy difícil, es muy difícil de encontrar. Bueno, pues la marca es Ciego Montero, Ciego Montero, no solo de refrescos, también del agua, del agua embotellada. Y no, pues de refrescos, o sea, me encantó el Najita, que es como una mirinda. Mi favorito fue el de limón, no me acuerdo cómo se llamaba. Gaseosa. Gaseosa de limón. No, pero la versión de Coca-Cola es la Tu-Cola. No, no, es Tu-Cola. Tu-Cola. Gaseosa de limón. Correcto. Pau, esta es una pregunta de lugares históricos y es un lugar que conociste, conocimos juntos. Dime cuál es el lugar más famoso de Cuba que tiene una vista preciosa del mar. Ay, pues el malecón de La Habana. El malecón habanero. Una vista muy hermosa en el día, no, y muy tenebrosa en la noche. Imponente. Muy imponente. Tú de noche te asustaste cuando lo estuvimos recorriendo, ¿eh? Sí, pues un mar negro que sientes que vas a la nada, que vas a otra parte. Así es. Así es que es imponente el malecón. El malecón de La Habana. Tenemos hermosas fotitos del malecón. De día, de noche. Pregunta número 15, última pregunta. ¿Cuál es, cuál es, y por aquí os estoy enseñando el móvil, porque la pregunta tiene que ver... Con el móvil. Con el móvil, con el internet. ¿Cuál es la única empresa, la única compañía telefónica de internet que existe en Cuba? Ay, no, pues fácil, Etexa. Etexa. Hasta tenemos un videíto donde ya hablamos de esa compañía. La única. Etexa, es la única. La única, la compañía telefónica de Cuba es Etexa. Y de internet. Y de internet, exactamente. No hay competencia. No, es monopólica. Monopólica, así es. Precios, los que quieran, y pues o lo tomas o lo dejas. Como diría una chica de comercial que contrataron, quiero altos precios y baja calidad. No, ahí pues altos precios y la calidad baja, media, alta, la que sea, no hay competencia. Y por lo regular no es buena calidad. Ya has tenido la experiencia con Etexa. Ay, mi vida. Íbamos al parque a conectarnos para que pudieses escribir a tu mamá desde Cuba. De acuerdo. Íbamos al parque y ahí estábamos muchos conectados. Ah, pues. Muy bien. Muy bien. Y, bueno, ¿resultados? Vamos a hacer ahora el resumen, ¿te parece? Sí. One, two, three, four. Mi vida, ¿lista para saber el resultado del examen de...? Sí, ahora estoy confiado. Ah, examen de tu primer examen de ciudadanía cubana. Bien, de 15 preguntas tuviste 11 preguntas, bien, y una fue crédito parcial, fue mitad. Muy bien, aprobada. No, aprobada, pues resaliente. Muy bien. Ay, qué bueno. Muy bien. Sabes mucho de Cuba, eso me gusta. Ay. Y seguiremos aprendiendo. Exactamente, y como no vamos a saber. Seguiremos aprendiendo. Seguiremos aprendiendo. Y podemos probar también. Mi amor, muchas gracias. Qué lindo este video una vez más a tu lado, compartiendo. Y es la segunda parte del primer video que hicimos donde tú me preguntabas sobre México. Ay, sí. Bueno, y ahora yo no tuve problemas con la pronunciación. No, no, saliste muy, muy bien. Pues, gracias mi amor, gracias. Ay, mi vida. Bueno amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Háganos saber su opinión en la caja de los comentarios. ¿Despedimos juntos? Sí. ¿Lista? Lista. Uno, dos y tres. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!